¡Un dragón! Pero pensando lo mejor Ya que aquí estás, aquí estás, aquí estás Te quedarás, te quedarás, te quedarás Por siempre Me encantaría quedarme por siempre, pero es un poco atresivo, ¿no? Por siempre Es que tengo cita en la tela Solo es un caballero en paz Como los otros terminarás No querrás verme enfadar Pero lo haré No te podrás librar de mí Yo sé que Fiona quiero huir Pero de nada va a servir Yo estoy aquí, sigo aquí, sigo aquí Te quedarás, te quedarás, te quedarás, te quedarás Por siempre Por siempre No te acerques tanto en la cola, no se toca Por siempre Por siempre Por siempre Me deseo Me deseo Llevo a tu fin Si no te has dado cuenta de eso A estas alturas Deberías ir al oculista Y en segundo lugar La princesa La princesa esa no es mi tipo ¿Y sabes por qué? Grandes me gustan más Grandes me gustan más ¡Echarme un cable, chicos! Grandes me gustan más Grandes me gustan más Grandes me gustan más Y en cuanto a ti Eres brillante Tu caminar Es electrinante Quieres amor Deja que llegue No te entiendes No te entiendes Ahí Fuera Es Grandes me gustan más Grandes me gustan más Espero que hayas tomado buena nota Y ahora, si me disculpas ¡Me las piro! ¿Qué te pasa? ¿Se te ha metido algo en el ojo? No soy guapa Y me desea Ni princesa Y me desea Nadie nunca, nunca, nunca Me desea Bien Te quedarás Te quedarás Te quedarás Te quedarás Por siempre A ver, no me refería a mí concretamente Vas a quedarte aquí Por siempre Voy a entregarme a ti Si Serás Mi amor Vas a querer Ven 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 Ven